Pasando a otra información, le comparto que en el periodo de Enrique Peña Nieto, lamentablemente, poco fue lo bueno que dejó. Entre las cosas malas, entre las cosas que destacan, son los secuestros. Se trata de un 56% el incremento de secuestros en este sexenio, algo que es reprobable y algo que se ha venido señalando por el incremento de la delincuencia. En su informe sexenal, la Organización Alto al Secuestro dio a conocer este dato que le estamos presentando en pantalla. De acuerdo con los datos recabados del 1 de diciembre de 2012 a octubre de 2018, ocurrieron 11.769 secuestros. Respecto al sexenio de Felipe Calderón, esto incrementó un 56% más. Además, asimismo, la presidenta de esta organización, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que este tema será un reto para la próxima administración. ¿Y sabe qué dijo sobre la Guardia Nacional? La defendió, pues va acorde con la crisis de inseguridad que se vive. ¡Gracias!